Características de un adicto. Hay ciertas características que exhiben las personas que pueden indicar un problema de abuso. Cuando una persona que conoces bien ha recurrido una adicción, es casi inmediatamente evidente que su comportamiento, actitud y personalidad han cambiado. Esto se debe a que la adicción es una enfermedad poderosa y que lo abarca todo y que cambiará a una persona en alguien que ya casi ni siquiera conoce. También es importante recalcar que dado que la adicción está en la persona y no en el objeto de la adicción, es común que alguien esté reemplazando las adicciones con otras, por lo que incluso es difícil identificar una adicción real, ya que la persona está variando entre adicciones. Identificar los signos y rasgos de un adicto puede ayudar a que el individuo entre en rehabilitación para que pueda trabajar hacia la recuperación. 1. Incapacidad para manejar el estrés. Manejar el estrés es difícil, pero hay una serie de personas que simplemente recurren a sustancias adictivas porque no pueden manejar sus vidas. Esperarán que la adicción puede encubrir el dolor que sienten. Suelen presentar de forma constante ansiedad y estrés. No es fácil vivir una vida adictiva e impulsiva. Ya sea por los problemas sociales y familiares que acarrea, por los remordimientos una vez hemos hecho algo que no debíamos o por las consecuencias negativas que suelen seguir a estas conductas, estas personas frecuentemente se sienten ansiosas. Se suma la dificultad que suelen presentar para manejar y comunicar las emociones. 2. Sentimientos grandiosos. Hay bastantes personas que sienten que simplemente no son capaces de convertirse en adictos y continuarán exhibiendo estos comportamientos porque creen que tienen el control. La falta de control que luego se exhibe simplemente los empuja más cerca de convertirse en adictos. 3. La inconformidad es una marca registrada de muchas personas diferentes que son adictas porque no creen que deban seguir las reglas de la sociedad. El inconformista que ha sido un adicto continuará usando su inconformidad para disculparse por los comportamientos adictivos que ha utilizado. Continuarán haciéndolo porque creen que este es un rasgo único sobre ellos que los hace especiales. 4. Falta de paciencia. Hay una falta de paciencia exhibida en un número de personas que son adictos porque no tienen suficiente paciencia para hacer frente a sus problemas. Quieren ver que todo cambia en un instante y creen que sus adicciones les darán mejores resultados. Las personas que exhiben estos comportamientos cuando son jóvenes a menudo tienen más probabilidades de continuar con estas cosas en el futuro. Usarán su falta de paciencia como excusa y lo harán a medida que aumenten sus comportamientos adictivos. 5. Problemas financieros. Si la sustancia es costosa, entonces la persona adicta puede sacrificar su presupuesto para vivienda o comestibles para garantizar que tenga un suministro seguro. Las personas que son adictas a una sustancia siempre tendrán suficiente de ella alrededor, independientemente de la cantidad de dinero que tengan para asegurarse de que tienen un buen suministro fácilmente disponible. 6. Problemas. Los adictos a menudo tienen problemas de relación debido a su secreto, lo que puede conducir a problemas de confianza. A medida que la relación se deteriora, la violencia, la ira y el abuso emocional a menudo se convierten en preocupaciones. El adicto tratará de mantener este hecho oculto a sus amigos en el trabajo y en todas sus relaciones. A menudo, la persona continuará con sus adicciones. Entonces comenzará a sufrir de los efectos de su propia deshonestidad, sintiendo culpa hacia sí mismo y hacia aquellos que lo aman y aquellos que creen que la persona está resolviendo su problema. Con el tiempo sus relaciones con familiares y amigos se verán comprometidas y también lo hará su desempeño laboral y todas las actividades en las diferentes áreas de su vida. A veces, la persona adicta puede participar en un comportamiento de riesgo para asegurarse de que puede obtener la adicción de su elección, como intercambiar sexo por su adicción o dinero y robar. Por otro lado, un adicto que está bajo la influencia de sustancias puede participar en actividades de riesgo como la conducción imprudente. La adicción puede hacer que algunas personas se rindan o no se involucren en actividades. Por ejemplo, un adicto a Internet puede optar por no ir de campamento si sabe que no tendrá acceso a Internet. Del mismo modo, un alcohólico puede evitar viajes largos en los que sabe que no tendrá acceso al alcohol. 9. A menudo la persona comenzará a aislarse. 10. Será cada vez más difícil razonar y reflexionar con ella sobre los problemas que la aquejan. El adicto puede comenzar a tener un comportamiento extraño. Cuanto más consuma, más culpable se sentirá y se deprimirá. Aislamiento social como característica en el adicto. Las adicciones suelen llevar a muchas personas al aislamiento social, en parte porque se sumergen tanto que se desconectan de cualquier interacción social o actividad productiva. Estos son los casos más extremos. Por otra parte, aquellos que están en desacuerdo con convicciones sociales suelen alejarse para agruparse con personas que comparten sus mismas preferencias y en ocasiones hasta las adicciones. 10. No respeta a las normas y figuras de autoridad. Esto no se presenta en todos los casos de personas con adicciones, pero suele suceder que a algunos les cueste respetar y adecuarse a las normas preestablecidas. Son individuos incapaces de sentirse cómodos ante el orden impuesto en pro del funcionamiento de la sociedad. Muchos suelen ser rebeldes eternos e incluso irrespetar a las figuras de autoridad, ya que una de sus principales actitudes hacia los otros es la descalificación, así como el irrespeto. 11. Suelen presentar de forma constante ansiedad y estrés. No es fácil vivir una vida adictiva e impulsiva. Ya sea por los problemas sociales y familiares que acarrea, por los remordimientos una vez hemos hecho algo que no debíamos o por las consecuencias negativas que suelen seguir a estas conductas, estas personas frecuentemente se sienten ansiosas. Se suma la dificultad que suelen presentar para manejar y comunicar las emociones. 12. Cambios en el estado de ánimo. El deseo impulsivo, antes de hacer algo, es excitante y es una emoción positiva, como una energía y una emoción que nos invade a hacer algo. Pero cuando esa emoción desaparece, aparecen otras, como la culpa, el arrepentimiento, la tristeza o el malestar por las consecuencias de lo que hemos hecho, especialmente si la conducta era el consumo de sustancias, por ejemplo. Además, las adicciones son más frecuentes en personas como baja habilidades de comunicación y dificultad en el manejo de las emociones. 13. Sustitución de una conducta adictiva por otra. Con frecuencia tienden a cambiar una actividad adictiva por otra. Si son capaces de dejar un mal hábito, frecuentemente es sustituyéndolo por otro. 14. La inseguridad y el temor a fracasar. Son componentes que también pueden influir en el desarrollo de conductas adictivas de cualquier tipo. Lo más común es que la adicción esconda algún problema subyacente. La probabilidad o propensión a desarrollar una adicción es mayor en las personas que cumplen ciertos rasgos de personalidad, lo cual no exime al resto. No es complicado. No es complicado. Gracias.